Música Luego de la visita del vicepresidente Germán Vargas Lleras a Facatativá, quedó en firme el contrato de mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Facatativá-El-Rosal en el departamento de Cundinamarca en el marco del programa Vías para la Equidad. Esta obra tan esperada por los residentes y transeúntes de este sector contempla la pavimentación de 11 kilómetros y tendrá una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos. El contrato fue suscrito entre el Instituto Nacional de Vías sin Vías, el Consorcio Mejoramiento Vial Colombia, empresa encargada de ejecutar la obra, y el Consorcio Vial de Carreteras, empresa encargada de ejecutar la interventoría. Logramos, finalmente, que en tanto la conectividad, mejoramiento y recuperación de la vía Facat-El-Rosal, contrato que hoy suscribimos, que tiene un periodo de reconstrucción de dos meses y que deberá estar terminado en un año y medio, logramos acopiar los recursos para garantizar esta obra. También recordó que hace tres años, durante su visita, se comprometió con el embalse de Santa Marta, obra hecha realidad durante la administración todos homofagatativa. Vamos a continuar con los programas de agua potable, dentro de los cuales Vaca también se benefició. Hace un par de meses estuvimos con el alcalde inaugurando el embalse, y lanzado desde el Ministerio de Vivienda. Ahora, el embalse no está en este momento teniendo toda, desarrollando su capacidad, pero es que no ha llovido hace cuánto, que no vemos aquí lluvias y el caudal que lo necesita. Este fenómeno de líneos nos está impactando mucho. Dice, la tercera vez que ahí en conjunto, los alcaldes de Sabana Occidente le damos las gracias y me van a tomar el atrevimiento alcalde de Rosal, alcalde de Subachoque, porque por su buena voluntad, por la gestión en su momento del entonces representante de la Cámara Jorge Rey, del representante de la Cámara Óscar Sánchez y los alcaldes de Sabana Occidente, se firma después de 19 años, después de 19 años, el otro sí para la construcción de esas obras, de la doble calzada, de la concesión CCFC. Pero en eso, y se le cuento lo siguiente, el día pasado nos invitaron a la socialización de esas obras, de la doble calzada que usted en el mes de diciembre del año anterior impulsó, que da maravillosa la entrada al municipio, a nuestro hermano, municipio de Funza, la glorieta en la entrada y en la variante del municipio de Mosquera, la entrada a su municipio, en el municipio hermano que es Oaxaca, pero en estas obras no quedó contemplada ni la glorieta, ni la variante de Cartagena, pero usted acaba de anunciar la doble calzada por la parte sur de la ciudad de Fagatativá, que es a través de la APP que usted anunció. Sin embargo, dice, están corriendo con esa obra de la concesión CCFC y en menos de dos años ya tendremos la doble calzada, pero en menos de dos años yo sé que va a ser un poco complicado que exista la variante para Fagatativá, por eso el favor el día de hoy y el apoyo de nuevo para usted es que nos permita que esa obra que se contempló inicialmente, la glorieta para la entrada de Cartagenita porque ya no se contempló allí, solamente es la doble calzada hasta la entrada de Cartagenita sin variante, sin glorieta, esa es una necesidad, dice, para poder descongestionar y afortunadamente usted venía hoy por la calle 13 y pudo evidenciar que la entrada de Fagatativá es completamente congestionada y eso que aún tenemos una calzada, por eso sí la necesitamos, dice. Bienvenida, bienvenida esa variante, la variante sur en la ciudad de Fagatativá para que conecte con el municipio de Villeta y posteriormente con la Ruta del Sol y por cuarta vez, gracias vicepresidente al gobierno nacional por esta obra que se acaba de firmar el convenio y es la rehabilitación de la vía Fagatativá cruce de Los Rosales. El arreglo beneficiará principalmente a Fagatativá y municipios aledaños dinamizando la economía y enfatiza la importancia de la conectividad al unir los espacios rurales y urbanos.